William Alonso Ortiz Ruiz fue detenido en el poblado de San Bartolomé Coro, en Sinapecuaro, Michoacán, en el occidente de México. Desde hace meses, el joven de 21 años era buscado por autoridades norteamericanas por delitos estatales y federales. Mi nombre es William Ortiz y nací en marzo 20 de 95. Nací en California y me acusan por el delito de violar a una mujer menor de edad. Aunque en un principio negocié él, Ortiz Ruiz, de nacionalidad estadounidense, fue identificado plenamente por oficiales del Instituto Nacional de Migración en Jalisco. Desde hace meses era buscado en México, donde se tenía datos de que se había escondido con familiares y su foto de búsqueda se había distribuido entre varias oficinas policiales. Oficiales federales de migración recibieron una denuncia anónima de la presencia de ese extranjero en esta entidad federativa. Hicieron verificaciones en varios domicilios. William Ortiz es acusado de asalto sexual en contra de una niña de 12 años a quien habría secuestrado, violado y luego prostituido, junto con dos cómplices en California. Además de tener una orden de arresto en su contra por una corte federal de ese estado, la oficina del FBI lo tenía en su lista de objetivos prioritarios por sus antecedentes de robo, pornografía infantil, portación de armas prohibidas y robo de vehículo. Es una persona de un perfil de riesgo para la seguridad pública de cualquier país. Tras su arresto, personal de migración lo entregó a oficiales del FBI, quienes lo trasladaron vía aérea a California, donde será procesado por una corte federal. En Jalisco, México, Atziri Cárdenas, Camarena, Univisión.